Una familia que vive en la localidad Fuglie, en el sur de Suecia, reformaba su salón cuando se toparon con una lápida funeraria del siglo XIX. ¿Cómo pudo aparecer allí? La lápida fue hallada cuando el propietario de la casa Hertnilsson levantó el piso en su salón para renovarlo. Pese a que la casa es bastante antigua y fue construida directamente sobre el terreno, un objeto de estas características es lo último que esperarían encontrar, asegura el dueño citado por el periódico en línea de local. La lápida está muy bien conservada y en su superficie figuran los nombres de tres personas fallecidas en 1843, 1851, y 1884, respectivamente, y que podrían ser propietarios anteriores del terreno sobre el que está construida la casa, donde la familia sueca Nilsson lleva viviendo 27 años. La casa fue construida una década después de la última fecha que aparece en la lápida, que quizá fue retirada de su fosa y colocada bajo el piso de la casa por los parientes de los difuntos después de que una nueva iglesia fue construida en la localidad en el año 1904, presupone el sacerdote local. Ahora el problema es cómo sacar a la lápida de la casa. Sus dimensiones son de 2 metros y de 10 centímetros, lo que quiere decir que podría pesar hasta 300 kilogramos, calculan los dueños.